El perro de Flanders Patras se recupera Patras se recupera Patras se recupera Patras Aún late Sigue vivo Gracias a Dios Sigue vivo Abuelo Sigue vivo Le late el corazón Pero todavía no ha abierto los ojos Aún no se ha recuperado No hay derecho a maltratar a un pobre animal de esa manera ¿Crees que se salvará? Si sigues cuidándole también como hasta ahora Seguro que saldrá adelante, no me cabe duda Nicolás Oye, hazle una infusión con estas hierbas y dásela Y hiervelas durante un buen rato Le sentará muy bien, ya lo verás Adiós, tengo que irme Adiós, hasta la vuelta Adiós, hasta la vuelta Adiós, hasta la vuelta Patras Se ha apagado Hola, buenos días Hola, Marta Aquí hay algo que huele mal ¿Qué estás cocinando? Estoy haciendo una infusión ¿Se ha puesto enfermo tu abuelo? ¿Qué va? Mi abuelo está camino de Amberes Esta infusión es para Patras ¿Para Patras? Sí, es un perro Está en el cobertizo Ven ¡Es enorme! ¿Qué es lo que le pasa a Nicolás? Me lo encontré medio muerto camino de Amberes Estaba tendido en el suelo Patras Patras ¡Ayúdame! ¿Estás listo? Ahora lo comprendo Por eso no fuiste ayer a jugar conmigo cuando volviste Estabas cuidando a Patras ¿No es cierto? Así es, perdona Da igual Pero no se mueve Debe de estar muy malito ¿Seguro que sigue vivo? Claro que sigue vivo Entonces, ¿por qué razón no se mueve? Patras está vivo Y dentro de poco estará bien Tócale, mira Está respirando ¡Sus orejas! Patras Patras ¡Avierte los ojos! ¡Se ha movido! Es estupendo ¡Ya está! ¿A dónde vas? ¡Espera, Marta! Voy a darle un poco de agua ¡Ay! Te he traído agua, Patras Venga Bébetela Bebe, Patras Vamos Es agua A lo mejor no tienes sed Patras estaba muy sorprendido Jamás le habían tratado así El quincayero se limitaba a gritarle Y a castigarle ¡Anímate, Patras! ¡Anímate, Patras! Tienes que beber Verás que bien te sienta ¡Anímate, Patras! Tienes que beber Verás que bien te sienta Toma 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 más agua Da mucha pena Está muy enfermo Sí, pero el agua no le dará fuerzas Tiene que comer No ha probado bocado desde ayer ¿Y por qué no intentas darle algo sólido? Eso haré ¿Qué pasa? No tenemos nada de comer No Espera, iré a casa a buscar algunas provisiones Enseguida vuelvo Oye, Nicolás Sí, Marta ¿Qué es lo que pasa? Dime una cosa ¿Qué crees que le gustará a Patras para comer? ¿Qué puede gustarle? La verdad es que no tengo ni idea Bueno, da igual Le traeré lo que sea Hola, Marta Marta, ven a jugar un poco con Brunito ¿A dónde vas tan deprisa? ¿Qué es lo que pasa? Marta, tenemos que irnos ¿Ah, sí? ¿A dónde? No me digas que lo has olvidado ¿Tu padre va a llevarnos a la ciudad? No puedo ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Por patras, tengo que llevarle la comida Está en casa de Nicolás ¿Patras? Sí, es un perrito Iba a llevarle un poco de comida Hija, ahora no puede ser Olvídate de ese perro Y vístete, nos iremos enseguida Mamá, ¿puedo ir un momento a casa de Nicolás? No seas caprichosa Arréglate Lo llevarás esta tarde cuando volvamos ¿Podrás ir a casa de Nicolás a la vuelta? Ya sabes que a tu padre no le gusta nada que estés con él ¡Marta! Ya vamos, enseguida estamos listas Anda, Marta, arréglate Ya está Espera un poco, todavía está muy caliente Espera un poco, todavía está muy caliente Creo que ya se la puede tomar Mira, esto es una infusión Aunque tiene un sabor amargo Te sentará muy bien Venga, por favor, Patras Tienes que bebértela Núñigo, ya está Mira, tú ¿Vas? Ya está Dígó Mira, tú ¿Vas? La cantidad es mínima Pedro, espera un momento Veamos Vaya Patras, vamos, bébete la infusión Si lo haces, te curarás mucho más deprisa Vamos, por favor, haz lo que te digo Es por tu bien Anda, venga, bébetela Patras, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo obligarte a que te la tomes? No se me ocurre nada Patras, no desconfíes, por favor No quiero hacerte ningún daño Al revés, quiero que te cures muy pronto Patras, te lo pido, por favor Venga, tómate la infusión No sé qué hacer, tiene que haber alguna forma de lograrlo Primero la tomaré yo Mírame a mí, fíjate bien, Patras Mírame Ahora te toca hacerlo a ti Vamos, no te hagas el remolón Toma Ánimo, Patras Está bien, como quieras Ya veo que no hay nada que hacer Se me ocurre una idea Descansa un poco mientras yo corto leña ¿De acuerdo? Patras 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 ¿Qué es lo que te ocurre, Patras? El abuelo no está ahora aquí Sin él no sé qué hacer Me siento perdido Ya está Vamos, Patras Tienes que tomártelo Siento tener que hacerlo así Nicolás ¿Cómo está? Muy mal, abuelo, está peor ¿Peor? Últimamente le cuesta muchísimo respirar Ya no sé qué hacer para aliviar su fatiga De verdad ¿Le preparaste la infusión con las hierbas que te di? Sí, pero se negaba He tenido que obligarle a tomarla a la fuerza Tranquilo, hijo, es normal ¿Normal? Estaba preocupado porque se me olvidó decirte que lo más probable es que se negara a tomarla Debido sobre todo a ese sabor tan intensamente amargo que tiene Así que cálmate, no hay motivo para que te angusties Por favor, abuelo, dime una cosa ¿Crees que mañana estará mejor? Le haré sopa con trozos de carne para que recupere fuerzas ¿Sopa con carne? El pobre Patras está muy desnutrido Necesita que lo alimenten bien Nada menos que sopa con carne Se va a relamer Espera, yo traeré el agua ¿Por qué no habrá venido Marta? El fuego está preparado Bien, vamos a prepararle una sopa deliciosa Pa' atrás, anímate, hombre, venga Ten un poco de paciencia, ya verás Enseguida tomarás una comida de rechupete ¡Abuelo! ¡Está olisqueando nuestro guiso! Muy bien, paciencia, ya queda poco Patras, te está preparando una sopa riquísima Te aseguro que a mí me vuelve loco, de verdad Por cierto, hace mucho tiempo que no tomamos sopa con carne, hijo Parece que esto ya está ¿Cuál es el plato de Patras? Este Trae primero para Patras Es el que más lo necesita Muchas gracias, abuelo Ten cuidado, a lo mejor está muy caliente para él Sí, abuelo Esperaré a que se enfríe Aquí tienes tu sopa con carne Creo que ya se ha enfriado Pero cuidado, no te atragantes Abuelo, Patras está comiendo Le gusta mucho tu sopa ¿Qué te ha parecido? Está deliciosa, ¿no es verdad? ¡Qué rapidez! Desde luego hay que reconocer que tenías un hombre salvaje Nicolás, aún queda más sopa en la olla De manera que ponle otro plato Sí Ten paciencia, Patras Aquí tienes Tengo una idea Siéntate, abuelo, por favor, siéntate aquí Esta noche vamos a cenar al lado de Patras ¿Qué te parece? Ahora traigo los platos Era la primera vez que Pedro veía a Nicolás completamente feliz Desde la muerte de su madre ¿Se puede saber qué le pasa hoy a Marta? Dice que no le apetece cenar nada Pronto volverá a estar fuerte y sano ¿Verdad que sí, abuelo? Y cuando te pongas bien, iremos al bosque Y nos llevaremos a Marta con nosotros Vamos, Nicolás Come antes de que se te enfríe la sopa Sí ¿Verdad que sí, abuelo? Nicolás está soñando Sueña con Marta y Patras Que corre junto a él Riendo y cantando Saltando alegremente colina abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.